Muchísimas gracias Brenda, excelente viernes, viernes navideño y qué mejor manera que iniciar el día antes de que usted empiece a arreglar su casa, pues con los videos que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a iniciar con este video que déjeme le platico que sucedió en Estados Unidos. Le cuento que tremendo susto se llevó una asistente médica al dormir un ratito en el consultorio donde trabaja. En Instagram circuló un video donde la chica es asustada por sus compañeras de trabajo durante un break laboral, con una máscara de gorila colocada sobre una máquina, así es como la asistente fue despertada de su sueño. Pero vamos a ver aquí este video. Y continuamos con otro video que es hablando de esta fiebre de Spider-Man. Ya sabe que se estrenó la película hace unos días, pues continúan los fans, mire, bien intensos con esta historia. Déjeme le platico que en un cine de Ciudad Juárez se desató una pelea entre dos familias. Esto debido a que uno de los integrantes gritó spoilers de la película de Spider-Man. La situación que inició este problema fue que el joven al salir de la sala de cine comenzó a gritar algunos momentos clave, algunos momentos importantes de la película. Y fue a través de Twitter que se viralizó el video y por supuesto aquí lo tenemos. Y retomando temas navideños, le traigo dos videos más que no, 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 no se puede perder y vamos a iniciar el siguiente video. Déjeme le platico que en Puebla un repartidor de gas se volvió viral por cantar villancicos de una forma muy peculiar. Fue a través de TikTok que se viralizó el video donde un joven canta una canción de Navidad desde lo más profundo de su ser. Pero mire, tiene que poner atención porque lo que dice la canción, vamos a escucharlo. Y ya por último, como usted sabe, no pueden faltar los videos de perritos aquí en esta sección de tendencias como la siguiente historia que le voy a platicar. Déjeme le cuento que un perrito de la calle se volvió una figura más de un nacimiento afuera de una iglesia. En las imágenes se puede ver cómo el can se encuentra pues muy cómodo en el nacimiento y es grabado por una mujer que pasaba por el lugar. Al final el perrito pues se bajó al ver que todo mundo le estaba hablando, lo estaba grabando, dijo yo ya me voy. Por supuesto que aquí le tenemos el video. No, no, no. Voy a tirar las figuras. No, no, no. Y esos fueron los videos más virales de este viernes. Espero que le haya gustado. Y pues quiero decirle, quiero desearle que pase una feliz noche buena y feliz Navidad al lado de su familia. Yo soy Karlo Mozigo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!